Y esto es otro éxito, éxito de aniversario Y para fiesta cajamarquina y porque los alegres son los alegres Y la pala se ríe, y la pala se ríe, y la pala se ríe, y un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice, porque tú hubieras perdido Gracias a Dios no lo hice, porque tú hubieras perdido Regalo de amor me diste, para que viva contigo Regalo de amor me diste, para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Y que vivan los solteros Que vivan Y las solteras Que vivan Y donde está la mancha bachelera La mancha bachelera Y donde están las tineritas Una tuya la mujer Vamos chicas A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Escucho chicos A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que la gocen como yo Que viva la soltería Y que la gocen como yo Baja mi chona corriendo De por arriba del cerro Baja mi chona corriendo De por arriba del cerro Para darle de comer Y de beber a mi chilala Para darle de comer Y de beber a mi chilala Para darle de comer Y de beber a mi chilala Para darle de comer Y de beber a mi chilala ¡Ay, Chilalita, Chilalita! Mi Chilala, me la mata, me la mata A las cinco de la mañana me cantaba Mi Chilala Mi Chilala, mi Chilala, me la mata, me la mata A las cinco de la mañana me cantaba Mi Chilala ¡Y solté los sardis! ¡Ay, ay! ¡Solté los sardis! ¡Ay, ay! Para todas las Chilalitas ¿Quién me va a despertar a las cinco, a las seis de la mañana? ¡Pobre Chilalita! ¿Ahora qué será de mí? Si ya no está mi Chilala ¿Quién me lo despertará a las cinco en la mañana? ¿Ahora qué será de mí? Si ya no está mi Chilala ¿Quién me lo despertará a las cinco en la mañana? ¿Ahora qué será de mí? Si ya no está mi Chilala ¿Quién me lo despertará a las cinco en la mañana? ¿Ahora qué será de mí? Si ya no está mi Chilala ¿Quién me lo despertará a las cinco en la mañana? ¿Ahora qué será de mí? Si ya no está mi Chilala Seguramente tú me vas a despertar ¡Pero tocándome la fuerza! ¡Ojalá! ¡Lariza Díaz y pequeña Camila Nicol! ¡Por fin! ¡Y donde ya se rigen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Donde ya se rigen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Donde ya se rigen! ¡Ey! 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 Pascualita Ramos, Alejandro Muñoz, segundo, Ricardo, Willy y Juan Muñoz Ramos ¡Echale, échale! ¡Sienta caja, marquina! ¡Y donde están los hinchas de los alegros! ¡Elevanten las manos! ¿Y donde están los salvechanos? ¡Es porque ya se rigen! ¡Ey! 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 ¡Ey!